¿Quién te despertará? Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores Dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo En el que fui feliz Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que con algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más ¿Quién te despertará? Con un beso Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores Irá la primavera llegó? Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más No mejor Gerry from a Amazon No, no te vas erme a Apple No ¡Vamos! Tienes tome No te vas ¡Vamos! ¡Gracias!